De 6 de la mañana a 10 de la mañana, buena música, buena vibra. ¿Qué le pasó a Malucita? Maluc, te mandamos un beso, cada uno de nosotros. Vamos a seguir revisando, pero primero llamemos al Instituto Milford. Eso, llamemos. Es mejor. Dios mío. Llamemos al Instituto Waldorf. Instituto Milford. Disculpe, nos equivocamos. Ok, hasta luego, que estés muy bien. No, ¿por qué? No, no, Max. ¿Métal de dónde es hombre? Max. Maxito, sabemos que eres tú. Ah, sí, 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 claro. Yo también sé que eres tú, Toñito. Es inconfundible. Aunque al principio tenía como dilema. Al principio tenía dilema. ¿Será Toñito? Los dejamos solos. Esta nueva forma de resolver dilemas me gustó. ¿Maxito los dejamos solos o puede compartir con todos su investigación? No, no, ¿ustedes tienen algún dilema? No, no, no. ¿No? No, sí. No, el de hoy me pareció bueno el que quedó planteado. Que si uno o la parejita. Sí, era ese. No, claro. No, quedó planteado hoy al final. Ah, sí, sí. Al final. Sí, sí, sí. Uno o la parejita. No, o sea, de un dilema sacamos otro. Eso, sí, sí. Pero ese es para mañana. Dilema, dilema. Exacto. Ah, bueno. Bueno, gracias. Nos vemos. Maxito, ¿y su investigación no hay? David, me recuerda el título. No, no. Perdón, David, me adelanté. David, me recuerda el tema de hoy para que mi Bademecum Digital pues halle un estudio propicio y háganlas de reír. Maxito, hoy estamos en busca de los secretos para una relación duradera y hermosa. Para una relación estable y duradera. Y hermosa. Aquí está. Métale estabilidad, métale duradera, métale hermosa. Aquí está. Los secretos más extremos para una relación estable y duradera. A ver, yo cambié. Era. El final del título porque me gustó más estable y duradera. Perfecto. Estable y duradera. Los secretos más extremos para una relación estable y duradera. Hay un extra. Antes de empezar con esto. Extra, extra, extra. Instituto Milford está buscando. Era. 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 Dormir juntos aunque sea bravos. Uy, esto está mal. Uy, sí. Muy importante. Pero bravos. No. No, pero es que irse a otra cama ya es muy extremo. Hay que dormir juntos. Así sea nalga con nalga. No, porque hasta aquí a medianoche uno de los dos se levantía, ahora que al otro. No, porque es más probable que a medianoche se junten los piecitos y diga. Ay, que va a abrazar por los dos. Ah, bueno. Claro que si uno estuviera viviendo con David, a mí sí me daría miedo que se le levantara y me daría la casa. Aunque dice que uno debe irse a dormir bravo. Pero es muy bovido si se agarraron a las siete. Es decir, solo porque nos vamos a ir a dormir. Venga, arreglemos. No, es muy complicado. Claro, pelea a las diez del año. O si alguno de los dos la embarró en una fiestica y llegan bravos a la fiesta. Claro, y si. Siempre levantar el bizcocho del baño. Siempre lo recuerda. Ay, talazo. Eso enamora. Eso sí. Eso enamora. Y en caso de un accidente, recuerda limpiarlo, ¿no, Maxito? Eso sí. En caso de... Ay, carajo. Entonces, coge papelito y limpia otra vez. Estaba tuerto. Perfecto. Hace chichicentado. Eso sí. Iba a ese punto. ¿Qué? Sin llegar a la exageración esclavizante de... Oiga, sí, claro. Obligar al varón a sentarse ignorando sus habilidades fisionómicas. Exacto. Uy, lo que dije... Lo hubiera escrito, ¿cierto? Eso es muy impresionante lo que dije. Sí, sí, sí. Sin perder su esencia. Sin perder su esencia. Ya... Sí, sí. Sin convertirse en mujer. Perfecto. Perdón, Toñito. Perdón. Tengo que... Yo sigo siendo tan hombre que eso ni me quita ni me pone. Que hago pipí sentado. Sí. Sí. No, es que yo creo que si existe Dios y lo mira, dice, no. Si ni le quita ni le pone es porque es muy hombre. O sea, uno no está preocupado porque... Ay, no, es que... ¿Qué tal? O sea, que Toño va a un bosque y se sienta en el árbol ya. Ay, por mi costumbre. Vaya capi allá y Toño sentadito detrás del arbusto. No, no, no. En el bosque se hago de pie. No, pero en el baño, ¿por qué no va a ser sentado? En algún momento sí es más cómodo. Ah, claro, me imagino. En sus traumas. Sí, 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 es más cómodo. Es que ellos necesitan hacer chichiparada. Imaginen, Toño sentado y Karen parada. ¿En qué mundo estamos? ¿En qué mundo estamos? Karencita, ellos necesitan hacer chichiparados para sentirse más hombres. No, pero uno para que sea... No, no, no. Si la naturaleza fue sabia y le dio una la facilidad para ser práctico en la vida. Nos dio pipí. Uno para qué se la va a complicar. Fue sabia. Sentado. Fue sabia precisamente y uno puede escoger entre sentado y para... Además es antigénico porque... No, Toño. Si usted se fija, no es sabia para hacerlo sentado. Usted tiene que impulsarlo hacia abajo porque si no, se le iría de frente. No es sabia con usted. No, porque yo sí lo tengo grande y no chiquito. No por eso, entonces no. ¿Por fuera? No, porque ya tendría infección en la... Bueno, ya continuemos. No, no, no. No, no, no. Me siento tan indignado. Imagínate que estoy sentado. Bueno, seguramente esto caerá a otro punto del top y lo seguiremos analizando por décadas. Los secretos más extremos para una relación estable y duradera. ¡Era! ¡Era! Número nueve. Ambos bailan. Ambos bailan. Sí. Es un secreto extremo. Que ambos bailen. Claro. Eso mantiene la... A mí no me gusta bailar, mi amor. Baile usted con el que quiera que a mí no me moleste. Ay, 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 ay. Deje la baila. No hizo la mansión. Siga así. Siga así con esa. ¿Cuál revés? ¿Y lo van a dejar? ¿Cuál? Él es un trompo. Yo me canso muy fácil con estos sacones. Baile, mi amor, con todas. Ay, no, no. No, no. No. Todos los dos deben bailar. Los secretos más extremos para una relación estable y duradera. ¡Era! ¡Era! Top número ocho. Tienen desactivadas las notificaciones de las redes sociales. Eso. Ups. Uy, sí. Sí. Eso es un súper secreto para la relación estable y duradera. Porque eso hace que estén en lo que están, David, y no hay pendientes del celular. Pero volvemos al mismo tema. Bueno, David, pues si quiere acabar con su relación. ¿Ustedes quieren ignorar la tecnología? No, no es ignorarla. ¿Quiere ignorar? Es cada cosa en su lugar. ¿Quiere ignorar lo evidente? Exacto. Cada cosa en su lugar. Estar en donde está. Sí. Sí, por ejemplo, si quieren revisar las redes sociales. Entonces, siéntese hacer chichi. Eso, 60% presente y 40% pues evitando que entren notificaciones indeseables, claros y inoportunas. ¿No será que estás escondiendo algo? No, 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 pero si ambos tienen las cero notificaciones. No hay problema. Los secretos más extremos para una relación estable y duradera. Era. Número 7. Se turnan las pelis y las series. Se las turnan. Ah, la de uno, luego la de otro y así. Primero vemos Orange, New Black. ¿Así se llama? Orange. New Black. Y después vemos Ver Cold Salt. Eso sí. Y David solo rápido y furioso y show. Sí, y ya, David solo deja seguir las series. No, yo también, cuando me toca, llego a puntos medios. Eso es lo que. ¿Cuál? ¿Cuál es el punto medio de David? ¿Cuál es el que necesita para ser más macho? No, pues, si me gusta esta película que no es de mi gusto, pues yo me la veo. Me sacrifico, así como se sacrifican por Verzo. También. Ah, yo soy hermoso. Ojalá no me castigue, pero en la próxima vida no quisiera ser su pareja. Puro amor. Ojalá que en la próxima vida tengas su pareja. Toca madera, Karencita. No sé que terminemos cuadrados en dos años. Por eso digo que ojalá no me castigue. No, sigue insistiendo, Karen. Siga. Una relación estable y duradera. ¡Ela! Top número seis. Comparten un peo involuntario sin ningún problema. Ay, no. No. No, Maxito. Eso sí, no. No, Maxito. No, Maxito. Si uno no puede compartir un peo, ¿qué confianza va a haber? No, Maxito. Aguantando tripa ahí porque está con la pareja. Eso no, no es. Ahí sí. No, ahí no hay naturalidad. El peo al baño. No. Sí, el peo al baño. Pero si está ahí en el baño, son las doce y media del año. Levanten. Pues, levante. No, Maxito. No, Maxito. No, Maxito. Si no comparten un peo, no comparten la felicidad. No. Desde las seis de la mañana, vibra en las mañanas.